Elegí EUDE porque fundamentalmente me habían hecho muy buenas recomendaciones con respecto a su plantel docente, algunas personas que habían estado previamente en la escuela. La formación impartida en EUDE sin duda me está preparando para el mundo laboral. Recomendaría venir a estudiar a Madrid, la ciudad es sumamente agradable, la gente es muy amable, hay mucha relación cultural con nuestros países. Al menos en Argentina, la relación económica entre el costo de vida y la calidad es sumamente conveniente. Respecto a la parte más personal y de documentos, recomendaría que con tiempo vayan tramitando todo lo necesario antes de llegar a Madrid. No es necesario que esperen a llegar acá para empezar.